Os quiero hablar hoy de una de las herramientas más importantes que tenemos los fisioterapeutas a la hora de lograr una mayor eficacia de nuestros tratamientos. Es importante que consigamos fidelizar y conseguir que los pacientes sigan nuestras indicaciones y para ello en cada sesión de fisioterapia damos unas indicaciones para que el paciente pueda hacer su actividad en casa. Los ejercicios que solemos recomendar son los estiramientos y ejercicios de tonificación. Es muy importante que sean personalizados para tu caso y para tu patología. Los estiramientos, cuando queremos que tengan un efecto relajante, se realizan durante 30 o 40 segundos y siempre con tensión pero sin dolor. En cuanto a los ejercicios de tonificación, hablamos de ejercicios siempre enfocados a potenciar una parte del cuerpo que está un poquito débil o que no está trabajando como debería trabajar. Como os comentaba anteriormente, es muy importante que esos ejercicios sean pautados por el fisioterapeuta y acordes con vuestra patología.